Yo quiero felicitar al grupo de regidores que está acompañando esta labor, a los funcionarios, que de su sueldo, de su pecunio, porque esto no tiene ningún presupuesto, en un promedio de 50 soles semanales estamos plantando 150, 300 pinos y cactus. Esto obviamente no hay pago de arbitros, estamos a un 75% de morosidad, pero el cariño de que estas plantas hoy, tal vez de 60 centímetros, al dejar la gestión, Dios mediante, en 2018 y 31, tengan ya casi 12 metros y medio, y aportar con el corazón y el cariño sobre todo. Una primera etapa, hoy día con la Avenida Argentina, la siguiente semana con la Avenida Anchoveta, y todos los domingos, después del izamiento, vamos a ir a todos los sectores que podamos a Nuevo Chimbote. ¿Cuál es la meta, señora? Todo Nuevo Chimbote, hasta que acaba la gestión todos los domingos. Al punto, noticias.